Bienvenidos al Minuto de San José. En el Evangelio de hoy, los discípulos de Jesús estaban discutiendo entre ellos sobre la pregunta, ¿Quién es el más grande? A Jesús no le gusta este argumento. Nosotros no estamos llamados a ser los más grandes. Nosotros estamos llamados a ser santos. La santidad es un proceso para convertirse en un verdadero siervo de Dios y de su iglesia. Jesús trae a un niño a la conversación de ser un siervo. Recibe a Jesús como recibes a un niño pequeño con gran cuidado, compasión y amor. Además, debemos volvernos como niños pequeños. ¿Cuál es una parte importante de la relación entre un niño y sus padres? El niño depende de los padres. Un niño debe confiar en su madre o su padre. Confía en Jesús como un niño pequeño. Sé un siervo a Jesús. Esto es santidad. Conocer, amar y servir al Señor Jesús. Dios de bendiga.